Sin ninguna duda, esos goles, esperemos que hoy se repitan sobre el césped del Deutsche Wampart. Botello, momento, saludo. Perfecto, pues mira, hoy varios saludos, un sitio interesante, además luego le tengo que pedir a Pierluigi Querubino que me eche un cable porque hay un saludo especial, pues bueno, todo se andará. Antonio Núñez, su cumpleaños, vético de los remedios, tu amigo Willy, que te quiere mucho, me ha dicho que expresamente me acuerde de ti. Juan Gutiérrez Serradilla, otro gran amigo del informe Botello, que siempre está pendiente, un abrazo enorme, amigo mío, y también a Jesús y Alicia que están de aniversario de boda, pues un beso muy grande. A ver Pierluigi Querubino, ¿qué tiene usted?